¡Cumbia Baby! ¡Esto es Mambo Arriba! ¿Cómo quiero que me mandes un mensaje? Seguro tus besos en mi piel como un tatuaje Me acuerdo de lo que hicimos ayer Sé que te gustó, a mí me gustó también El teléfono no suena y yo me muero Solo quisiera que discaras mi número Baby, no te pido nada especial Solo que me llames a ti y se termine la noche No te dejo de pensar Llegan preguntando dónde estás Medianoche sin voz, no sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y no hay señales de voz Pero vos no apareces a las 4 de c Ya lo puedo ver, tu mensaje en una hora va a caer Llámame más inprano, bebé No es un conchister de para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que quieres Pero no da para que te lo dé Llámame más inprano, bebé No es un conchister de para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que quieres Pero no da para que te lo dé ¿Cómo quiero que me mandes un mensaje? Llevo tus besos en mi piel como un tatuaje De acuerdo de lo que hicimos ayer Sé que te gustó, a mí me gustó tu baile El teléfono no suena y yo me muero Solo quisiera que discaras mi número Baby, no te pido nada especial Solo que me llames antes que se termine la night No te dejo de pensar Llegan preguntando dónde estás Media noche sin voz No sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y no hay señales de voz Pero vos no apareces a las 4 lo sé Ya lo puedo ver, tu mensaje en una hora va a caer Llámame más inprano, bebé La 5 ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que quieres Pero no da para que te lo dé Llámame más inprano, bebé La 5 ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que quieres Pero no da para que te lo dé Y ya son las 10, no te dejo de pensar Las 11 llegan preguntando dónde estás Media noche sin voz No sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y no hay señales de voz Pero vos no apareces a las 4 lo sé Ya lo puedo ver, tu mensaje en una hora va a caer Llámame más inprano, bebé La 5 ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que quieres Pero no da para que te lo dé Llámame más inprano, bebé La 5 ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que quieres Pero no da para que te lo dé Llámame más inprano, bebé